Hola, muy buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, a toda esa gente que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube, ahí está hora de la mañana, mi gente, venimos, como siempre, con todo el deseo del mundo de poderles mostrar y llevar a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña, así estamos en este día, martes, martes 13, 13 de septiembre, estamos en este mes, verdad, de la independencia, así estamos nosotros, a pidiéndoles, como siempre, de su ayuda, de más, de que nos ayuden, suscribiéndose a su canal, su canal favorito, El Salvador Mejorando Vida, donde vamos a estar, como siempre, llevando lo mejor de la ganadería salvadoreña, buscando para ustedes siempre todo lo bonito, verdad, miren que estamos a esta hora, con este bonito, semental, que estamos en este momento, aquí buscando y llevando lo mejor, miren, así luce, así luce el tiangue hoy día, miren todos estos, todos estos toros, todos esos toros, esas yundas, que estamos en este momento, aquí mostrándoles a ustedes, presentándoles siempre, como siempre, lo mejor de la ganadería salvadoreña, miren, ahí está ese toro, dos mil seiscientos, recuerdo que fue el precio que me dijeron que estaban pidiendo por él, dos mil seiscientos dólares, verdad, así está, de elegante, de grande, esa jiva que tiene, pero súper, súper elegante, sus cuernos, todo lo que él tiene, es un toro bien atractivo, verdad, un toro chulo, así nosotros queremos, verdad, estar como siempre, buscando y llevando lo mejor, con cada uno de ustedes, mi gente, les invitamos, verdad, a que nos ayuden a compartir estos videos, suscribiéndose al canal, siempre llevando lo mejor, verdad, para ustedes, miren, así estamos, ahí, ahora, miren, ya vieron, la yunta aquella, ya está enyugada, la yunta de la nota, que hay ahí, y luego no vio, qué rollo, ahí nomás, cuando vas para allá, cuando, al rato, ya no vio, bueno, ya no vio, no, ya no vio, ¿ah? al rato, vamos a ir, jajajaja, jajajaja, miren, ahí están todas esas yuntas, estamos en este momento, miren, ahí están esos toros, todos esos toros que están ahí, bien están disponibles, para sus corrales y ustedes compren gente el pelón dijo que te iba a ayudar y no quisiste y ahorita te lo doy 4 o, dije yo, los 2 ya te lo doy ahorita espero y que y oye lo que dice la gente todas las babosadas que hablan te puedes arreglar un dólar si anduviera hasta el dólar te he grabado por eso te decía no arreglar uno mismo por eso te decía que te pusiera las pilas, es lo que no quería del que usted no arreglar uno mismo ah agarrar los jugos que te lo van a llevar en el pecho 12 16 16 y ese que esta aqui por este pedimos 14 14 que ya trabajan parejo 2 años y medio 2 años y medio 2 años y medio que raza es este toro y que compramos por eso la oreja se le echa de ver chula oreja 14 pesos 14 bueno mi gente aqui estamos miren cualquier pregunta que ustedes tengan pueden hacerla pueden llamar a mi numero de telefono al 63082557 14 pesos 14 pesos aqui estamos miren con esta otra con este otro toro choto miren con este otro toro choto que estamos en este momento aqui mostrandoles y llevandoles a ustedes 16 pesos es el precio que estan pidiendo por eso miren su cima buena oreja buena estatura buen cuerpo miren ese cuadro que tiene bien elegante 16 pesos es el precio que estan pidiendo cualquier pregunta lo pueden hacer al numero de telefono patrón 61471414 6147 141414 es el numero que pueden llamar si no a su numero de telefono de su servidor al 63082557 donde le vamos a estar dando respuestas por todos estos toros que estamos en este momento y ese que estan alli tambien esta disponible si 16 tambien que precio te estan pidiendo por ese 16 ese tiene mas pibes con solo el estilo de los cuernos es algo de que esta bien elegante es especial ustedes como pueden ver es una preciosura de ternero lo bueno que esta que esta pichon lo pueden hacer a su manera ya esta trabajando bueno mi gente miren la oreja que tiene bien elegante este torito tambien estan pidiendo 16 pero este tiene mas gruesa este numero 36 estamos en este momento estamos en este momento ya estan vendidos aqui mostrándoles ya la van a hacer ya la estan separando para eso miren aquel orejón que esta a aquel lado miren ahi estan estos bonitos toritos que estamos en este momento aqui mostrándoles y llevandoles a ustedes ahi estan bien elegante por cualquier pregunta que ustedes tengan pueden mandar ya estan vendidos ya estan vendidos ahi esta ya se fueron los hasta la novilla gracias a dios que bueno que bueno aqui estamos verdad con cualquiera de los otros grandes que estamos ahi cualquier pregunta que ustedes tengan por los primeros que pusimos ahi estan disponibles miren ahi esta este otro mismo que esta bien elegante vende 16 es el precio de gero miren ahi estan esas yuntas mi gente que estamos mostrándose y llevandoles a ustedes como siempre ahi 4 aquí ahi esta sombrero no oye ahi esta 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 ahi estamos nosotros buscando y llevando siempre lo mejor de la ganadería salgadoreña ahi esta ahí están estos toros mostrándoles a ustedes así queremos nosotros mostrarles y llevarles mostrarles ese colito bien chulo también estamos en este momento mostrándoles a ustedes queriéndoles mostrar y llevar siempre lo mejor de la ganadería salvareña para uno de ustedes así estamos a esta hora tempranito siempre con un deseo de poder mostrarles de poder llevar así pues mi gente ahí está ese bonito y hermoso toro sardo mostrándoles y presentándoles a ustedes siempre son lo mejor así queremos que ustedes conozcan todo lo que ha llegado aquí a lo que son las instalaciones aquí a las instalaciones del tiangue aquí en el tránsito San Miguel queremos que ustedes conozcan todo todo lo que ustedes lo que hay ahí estamos como siempre llevándoles y mostrándoles lo mejor así es como estamos buscando la junta buscando precios de todos los de todos los los toros novillas vacas terneros juntas así es como podemos ver verdad estar allí como siempre ahí estamos mi gente miren ahí está tranquilo después no el del presentándoles a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña gracias a todas esas personas que siempre están con el deseo miren estos ahumados que estamos en este momento aquí mostrándoles ahí está esa junta de lujo también tranquilo con la ahí estamos viendo todo con esos bonitos ahora estamos en este momento de aquí de acá ahí nos ayuda así luce el panorama hoy día aquí en el tránsito San Miguel ahí están todos estos bonitos toros que estamos en este momento llevándoles y mostrándoles a ustedes lo mejor lo mejor de la ganadería salvadoreña gracias a todos que Dios nos lo bendiga nosotros vamos a continuar como siempre buscando y llevando lo mejor de la ganadería salvadoreña bendiciones para todos y que Dios nos lo bendiga